Valery Solovy afirma que el jefe del grupo Wagner tenía conocimiento previo del accidente de avión y recibió instrucciones para evitar subirse al Umbraer que se estrelló en la región central de Teber, cuando se dirigía a San Petersburgo Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo de mercenarios rusos Wagner, habría sobrevivido al accidente de avión cerca de Moscú y se encuentra escondido en Venezuela, así lo aseguró. ¿Qué es el analista político ruso? Previo del accidente de avión y recibió instrucciones para que evitara subirse al Umbraer que se estrelló en la región central de Teber, cuando se dirigía a San Petersburgo, a Yevgeny Prigozhin le advirtieron sobre su asesinato, que su avión sería destruido, reveló Solovy, el Kremlin reconoció en su momento que un, error deliberado, está entre las posibles causas del accidente aéreo, el portavoz ruso, Dmitry Peskov, señaló para Entonces que existen, diferentes versiones, de lo sucedido y que, se están considerando, entre ellas, digámoslo así, un error deliberado, la inteligencia militar ucraniana, aunque no puede confirmar la muerte de Prigozhin, planteó recientemente la posibilidad de que el multimillonario líder de mercenarios aún pudiera estar vivo, según Solovy, un acuerdo clandestino entre Putin y su principal asesor de seguridad, Nikolai Patrushev. Podría explicar la supervivencia de Prigozhin, dicho acuerdo supuestamente incluye que Prigozhin permanezca oculto hasta después de la muerte de Putin, momento en el que lideraría una fuerza de 5.000 mercenarios de Wagner, armados y preparados para posibles conflictos entre facciones de poder rivales.